Por tener una orden pendiente por el delito de robo de una motocicleta, fue capturado ayer en Monjaras, Marcovia, Osman Omar Montalbán, quien niega haberlo cometido. El muchacho ya recobró la, ya recuperó la motocicleta. Yo juro lo que me dijeron ellas, pues. ¿El muchacho no lo conoce? ¿Usted cree que lo están acusando injustamente? Puede hacer. Pero habrán equivocado. Sí, porque no ha hecho nada de eso. ¿Usted no puede aceptar algo que no ha cometido? ¿Usted lo comienza cometiendo los años? Pues sí. ¿Cuántos años tiene usted? 22. ¿Y su familia no obtiene para pagar un abogado privado? ¿De qué subsiste su familia? Mi mamá muele. ¿Primera vez que va al centro penal? Sí, primera vez. ¿En su casa lo capturaron? ¿A qué hora se la capturaron? ¿Cómo las 8? ¿En su casa lo me dio? Por su parte, la mamá del imputado expresa que su hijo no es malcriado, pero que no ha querido dejar de andar en la calle. Hay que, tal vez, agarran el carmiento. Sí, porque uno los aconseja y ellos no. En la calle, en la calle, en la calle le puede pasar cualquier cosa. No deja nada. ¿Ha sido el comportamiento? No, sí, él no es malcriado conmigo. ¿Por qué lo llevan? Ustedes no hay venido a poner denuncia ni nada de él. No, yo vivo en Mojará. También. El joven dijo que la motocicleta, al parecer, ya fue recuperada, pero no fue él quien se la robó. Cabe mencionar que lo enviaron al centro penal y dentro de seis días se presentará a la audiencia inicial. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.